Una gran avalancha se registró en la zona rural del municipio de Inzá, en el departamento del Cauca, que de acuerdo con la alcaldesa municipal Heidi Ciomara Ortega solo habría dejado daños materiales. La avalancha ocurrió en la quebrada La Topa a una hora y media de la cabecera municipal y a su paso se habría llevado tres puentes de los sectores Puerto Valencia, San Antonio y San Isidro. Tras la activación de las alarmas, las familias lograron ser evacuadas, evitando así que por el momento no haya reporte de víctimas mortales. La alcaldesa de Inzá subrayó que en la zona de San Miguel también se registró el desbordamiento de la quebrada La Maza, la cual ha dejado daños en la infraestructura vial. Como lo hemos indicado, continúan las condiciones de lluvia en esa zona del occidente del departamento. Esto ha generado el incremento súbito del caudal del río Paez, de afluentes también que como la quebrada La Topa presentó una avenida torrencial y que ha incrementado de manera muy fuerte el caudal del Paez y por tanto hacer un llamado muy especial a las comunidades, a todos los sectores, a los pescadores, no hacer uso de las zonas ribereñas del Paez, no asumir ningún tipo de riesgo y estar atentos a los comunicados de los municipios, de los consejos municipales de gestión del riesgo para evitar cualquier posible situación de calamidad. Seguimos coordinando con los municipios, con el municipio de La Plata, con Nátaga, con Paicol, igualmente el municipio de Íquira donde también hemos tenido un incremento súbito, una creciente súbita del río Negro en Íquira que también ha generado pues mayor aumento del caudal del río Paez, dado que este río desemboca también en esta fuente hídrica. Por eso el llamado especial para entonces evitar hacer uso de zonas ribereñas del Paez, de este río Negro también, de la quebrada La Topa, donde también han resultado afectadas unas viviendas que desafortunadamente no hemos podido de manera oficial, el municipio de La Plata no ha podido llegar hasta el sitio, los organismos de socorro todavía no han podido acceder, dado a la pérdida total de la banca de la vía. Sin embargo, tenemos allí un reporte preliminar de tres viviendas que han sido destruidas. Buen día para todos y todas. Queremos entregar un avance desde la sala de crisis en el marco de la emergencia invernal, que desde el inicio de este día ha afectado al municipio de Inzá. Comentarles que a las 7.15 se tuvo un comité de gestión de riesgo. Tenemos en campo desde las 9 de la mañana cuatro grupos de avanzada para contrastar la información que los presidentes de punta, las autoridades nos han entregado en el marco de esta emergencia invernal que ha afectado la infraestructura vial, la infraestructura comunitaria y las familias de la quebrada La Topa, de la zona San Miguel y de la transversal del Libertador, afectando la movilidad y pues directamente la integridad de las personas. Expresarles que en el reporte que se tiene hasta la fecha, tenemos afectación de dos puentes, de aproximadamente 40 puntos obstruidos por derrumbes entre la zona San Miguel y Quebrada La Topa. Solo en la Quebrada La Topa tenemos alrededor de 28 derrumbes que esperamos atender con la sanitaria tanto el municipio con y con el apoyo de la gobernación. Tenemos afectaciones de más de 200 familias de las cuales 70 han sido evacuadas y en este momento se está en proceso de la consolidación de los puestos de más unificados tanto en comunidades de Topa como de San Vicente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!